Hola amigos, ¿cómo están? Gabo Ayesa por aquí y miren qué POV les tengo el día de hoy. Quizás no es la mejor ubicación, pero necesitaba tener una pared al frente para poder mostrarles una de las características de este Audi Q8 e-tron. Miren, voy a prenderlo, a abrirlo. Y vamos a ver si me lo muestra. Abramos la puerta. Y miren las luces. Eso se llaman luces LED, láser, pero de otro nivel. Así que vamos a correnos para allá, de hecho. Y ahí les voy a contar un poquitito más de este Audi e-tron. Audi e-tron. Esta es la versión Sportback. Ustedes saben que Audi tiene modelos carrocería normal y carrocería Sportback. Este que está aquí en específico es el Sportback. Un modelo con una carrocería más deportiva. Y que de hecho en este ya me encontré con un detalle que no me gusta tanto. Pero bueno, vamos a contarles un poco más. Bueno, el Audi Q8 e-tron es uno de los SUV más grandes de la familia de Ingolstadt. Este modelo, les voy a mostrar un poco más. Fíjense cómo nos ilumina e-tron. Y al ser carrocería Sportback, fíjense, es una caída como tipo Coupé. Este es un SUV de casi 5 metros de largo. 4.930 milímetros de largo. Casi 2 metros de ancho. Un poco menos de 1.7 metros de alto. Con una estancia en 3 que también de casi 2.9 metros. O sea, es bien grande. Pesa un poco más de 2.5 toneladas porque es un modelo eléctrico. Pero fíjense qué lindas las líneas, las luces. Acá tenemos estas luces láser Audi Digital Matrix LED. Una maravilla. Esta grilla iluminada que en este caso es color gris porque esta es la versión S-Line. Acá tenemos de hecho el cargador que tiene apertura y cierre eléctrico. Pero no la vamos a cargar ahora. Unas llantas que son, no sé si son tan bonitas, pero ok. Ok, detalles cromados alrededor de los vidrios, antena tipo letra de tiburón. Este pequeño en la parte trasera. Y esta es la versión S-Line. Hay un SQ-8 que obviamente es más deportivo. Este modelo que está aquí tiene 408 caballos y 664 Nm. Así que en teoría este modelo acelera de 0 a 100 en 5,6 segundos. Bueno, si se fijan al lado no tenemos espejo, sino que tenemos esta cámara. Y que esta cámara se ve aquí. Hace la representación de un espejo retrovisor porque está en el interior. Es curioso, ahí cuando lo esté manejando, les voy a mostrar un poco para que opinen qué les parece. Así que nada, quería mostrarles obviamente acá adentro. Fíjense los detalles, Q8 Sportback y Tron. Vamos a abrir. Ah, y voy a mostrarles también toda la iluminación ambiental que tiene aquí, estas luces. Fíjense acá tiene acabado S-Line. Bastante bonita ahí. Miren que bonito los asientos que tienen, tela con detalles como eco cuero. Como alcántara, no, bien choro. Así que bueno, vamos a seguir después cuando vayamos manejando. Claramente tiene un techo que acá atrás hay un poco menos de espacio por la caída que se produce al ser forma coupé. Pero que igualmente tiene un buen maletero. Así que nada, ahí vamos a seguir contándoles desde afuera este Audi Q8 y Tron Sportback. Bueno y ahora con mejor luz puedo continuar mostrándoles por fuera este Audi Q8 y Tron Sportback. Este es el modelo como les decía más deportivo de los Q8. En realidad casi todos los Q de Audi tienen su versión Sportback que es como la versión con caída techo coupé. Este es un modelo que sigue siendo bastante grande. Este tiene casi 4,92 metros de largo. O sea, 4.915 milímetros. Un ancho también de casi 2 metros. Un alto de un poco más de 1,6. Y con una distancia entre ejes de casi 3 metros también. Pero es bien, bien pesado. Pesa casi 2,6 toneladas. Es un vehículo eléctrico, un SUV grande. Que de hecho, por ejemplo, aquí vamos a ver el puerto de carga rápida. Aquí, como se fijan, tenemos el puerto de carga para la carga rápida. Y al otro lado tenemos el puerto de carga lenta. Bueno, este modelo tiene algunas actualizaciones. Donde principalmente vamos a ver en su frontal estas nuevas luces que tienen aquí un detalle LED. Que vamos a ver que se replica en muchas zonas de la carrocería. O sea, una grilla que de noche se ilumina. Ya se los pude mostrar. Que tiene una grilla que se abre y se cierra aquí adentro y abajo y arriba. Dependiendo de cuánto necesitemos de refrigeración del sistema. Este modelo que está aquí, además, tiene unas luces láser que ya se las mostré recién. Y fíjense que no tiene espejos retrovisores. Tiene esta cámara que a mí personalmente es una solución que no me termina de convencer. Porque encuentro que es poco intuitiva. De hecho, si abrimos la puerta vamos a ver que aquí se proyecta la cámara. Vamos a encenderlo. Se fijan ahí, se ve. Pero desgraciadamente no es una solución que a mí me termine de convencer. Para ser absolutamente honesto. Encuentro que no está ubicada en la posición ideal. Bueno, cuando esté manejando después se las voy a mostrar con más detalle. Voy a aprovechar también de las luces para que las vean también. Además de estos detalles que les mostré adelante. Se fijan, acá se repiten estos mismos patrones de líneas. Aquí en la parte baja, en el difusor. Esta luz que comunica ambos lados. Aquí vemos los detalles y tron. Un difusor trasero de nueva tecnología. Y no, parece que no tiene manos listas. Bueno, tiene un portalón trasero de apertura eléctrica. Que tiene un gran maletero. 569 litros. En este caso, como es una versión con forma de Coupé. Tiene una tapa rígida. La versión SV o la versión normal. Tiene acá un cobertor retráctil. Pero, si se fijan, tiene ahí también esa tapita. Una caída bien bonita. Acá podemos ver también el asiento trasero. Fíjense que hay iluminación ambiental. Que además va cambiando color dependiendo del modo. Dependiendo de muchas condiciones. Y acá tenemos un climatizador trasero de dos zonas. O sea, en total tenemos cuatro zonas. Una consola central que desgraciadamente se retrasa bastante. Hay salidas de aire. Hay un enchufe de 12 voltas aquí abajo. Pero, al retrasarse tanto. Complica mucho para la persona que va a sentar al medio. Un poco le quita espacio para las piernas. Si no, la verdad que tiene un muy buen espacio aquí disponible. Tenemos apoyabrazo con una cajita. Un espacio, la verdad, bastante bueno. Y la terminación sobre todo me encantó. Alcántara, cuero, poliveros, blando. O sea, Audi, una cosa que sabe hacer es buenas terminaciones en sus automóviles. Aquí adelante, bueno, ahí pueden ver la proyección. Que en teoría simula el espejo retrovisor. Pero, si fijan, está en una posición que no es la más cómoda. Bueno, aquí tenemos audio Bango Loops en esta versión. Nuevamente luces ambientales. Asientos delanteros con memoria. Conductor y pasajero. Ah, no, parece que aquí el pasajero no tiene. En el otro que andábamos probando tiene. Esta es la versión S-Line. Que tiene un acabado más deportivo. Fíjense el volante con cuero perforado aquí. Con pespuntes claros. Detalles negros. Un volante de tres rayos cuando el de abajo es doble. Así que, bien rico. El interior de este muelo. Pedales de aluminio. Tablero con distintos tipos de vistas. Sistema multimedia. Que tiene una pantalla táctil bien curiosa. Porque es una pantalla táctil que simula cuando uno aprieta como que fuera un botón físico. Es bien curioso. Una pantalla táctil también para el climatizador. Que en este caso son dos zonas. Asientos calefaccionados. Pero ahí tengo mi primer reparo ya que no me gusta tanto. Me gustaría que fuera algún botón físico para el climatizador. Ya que a veces no es lo más cómodo poder manejarlo cuando estemos conduciendo. Tenemos acá este botón, o sea esta palanquita que esto es fijo. Y esto de acá se mueve hacia delante. Y para ingresar reversa, neutro, drive o incluso sport. Y el botón ahí de parking. Freno a mano eléctrico. Acá tenemos los modos de manejo. Ya podemos seleccionar modos. Vamos a apagar aquí. Tenemos los modos off-road, all-road, efficiency, comfort, auto y dynamic. Recordemos que este modelo tiene un chasis con suspensión adaptativa. Que puede subir, bajar la altura, adecuarse. Y además esta nueva generación del Audi. O sea en realidad esta actualización del Audi Q8 y Tron. Tuvo también mejoras en su chasis. Tuvo, se le integraron por ejemplo bujes más firmes. Se le acortó la relación de dirección. Así que quedó muy directa. Eso también se nota. Y bueno, les voy a contar cuándo lo maneja. Y la verdad que para el peso de este modelo. Tiene una muy buena capacidad de manejo. Este modelo tiene, bueno, un motor eléctrico. Dos motores eléctricos. Tiene tracción en las cuatro ruedas, cuatro. Un total de 408 caballos. Ahí tenemos un detalle en RS. 408 caballos, 664 Nm. Y con esto acelera de 0 a 100 en 5,6 segundos. Alcanzando una velocidad máxima de 200 km por hora. La verdad que eso también se limita para poder aumentar el rango. Y que no sea tan... Ustedes saben que los autos eléctricos en carretera es donde más consumen electricidad. Porque en ningún momento pueden regenerar. Si es que se va a una velocidad especialmente alta mantenida. Cuenta con un paquete de baterías de 114 kWh. Que además ahora tiene una función de carga más rápida. Una mejor distribución de eficiencia de la carga. Por lo tanto puede cargarse en el mismo tiempo que antes. Siendo que ahora son más grandes. Antiguamente tenía una capacidad máxima de 150 kWh en carga rápida. Y ahora puede tener hasta 170. Así que eso. Vamos a dar una vuelta. Y les sigo contando este Q8 e-tron Sportback. Bueno ya los mandos del Q8 e-tron Sportback. La verdad que se siente un vehículo claramente de alta gama. Pero también se siente bastante pesado. Eso es algo que quizás no en todos los eléctricos ocurre. Yo creo que aquí la gestión de la potencia se hace de una manera más suave. No es tan sutil. No es tan inmediata la entrega de torque. Y bueno. Este modelo además tiene una limitación de velocidad máxima a 200 kWh. Que probablemente está hecho para mejorar también la autonomía y el rango. Por otro lado. Lo que les comentaba de las cámaras. La verdad que en carretera, en autopista. Se aumenta aún más todavía la poco intuitividad de donde están ubicadas las cámaras. Eso en mi opinión. Y que además independiente que esta cámara tenga alrededor una lucecita. Por ejemplo cuando hay un vehículo ubicado en el punto ciego. O sea el alerta aquí. Cuando uno coloca el intermitente. Para ese tipo de funciones. Se siente tecnológico. Pero no se siente intuitivo. Que eso es lo que me pasa con este tipo de solución. El resto. Bueno. Tiene una. Una. Un silencio que básicamente uno en carretera va a utilizar más. Y va a disfrutar más de la música. Pero aún así encuentro que. Sobre todo a velocidades aquí de autobahn. Hay un poco de ruido aerodinámico. Quizás también como uno en los autos eléctricos no está acostumbrado. O sea los autos normales. Uno tiene el sonido del motor. Y sobre todo a más velocidad. Uno empieza a escuchar cada vez más el motor aquí. Al no tener ese ruido. Hace que otros ruidos se filtren. Un poquitito el ruido viento. Y quizás eso. Hace que uno. Uno crea que es más ruidoso. Pero si no. La verdad que se trata de un producto muy bien logrado. Aunque se siente pesado. En algunas condiciones. En otras. En otras. Básicamente se siente como una cuna. Por lo suave. Por la suspensión. Y bueno. Y con las mejores que le hicieron a esta última actualización. La dirección más corta. Algunos ajustes de la suspensión. También para mejorar la sensación de deportividad. También mejoró bastante en este aspecto. Así que eso. Ya pues amigos. Me despido. Los dejo invitados como siempre. Si les gustó el video. A que le den like. A que lo compartan. A que lo comenten. Y nos vemos pronto. Chau chau. Chau. Chau.